Hola amigos de Cipo Pasión, ¿cómo anda? Hoy vamos a estar charlando un ratito, se va a estar sometiendo a este ping-pong de preguntas y respuestas un goleador, un goleador adentro y fuera de la cancha. Vamos a estar preguntándole por su situación futbolística, como también con su lesión, a ver cómo viene estando estos días, estos meses, que está alejado de las canchas. Bienvenido Enzo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buena noche Martín. Para la gente. Enzo, hace mucho que no jugás a la pelota, encima venías lesionado, ¿cómo es tu situación? Sí, hace mucho que no jugás a la pelota, hace 7 meses que me lesioné y bueno, llevo 6 meses de la recuperación. ¿Cómo venís con ese tema? ¿Ya estás para volver o todavía falta? Sí, volviera al fútbol hoy. No, si vuelvo hoy, me estaría faltando un mes todavía, un mes y medio. Hace un mes arranqué, bueno, lo que es todo lo que es gimnasia, empezar a correr, empezar a aumentar la masa muscular de la pierna, porque bueno, a través de la operación y estar 3 o 4 meses parado, bueno, es algo normal que cuando te operan pierda masa muscular, así que, bueno, ahora lo que estoy haciendo es volver a levantar la masa muscular de la pierna izquierda. Y bueno, tratar de fortalecerla bien para que, bueno, no vuelva a pasar otra vez algo grave. Bueno, esperemos que no. Y venís a full también con un emprendimiento, ¿no? Venías con artículo de limpieza, me parece. Sí, gracias a Dios, sí, vengo a full con el emprendimiento. La verdad que, gracias a Dios, me está yendo muy bien. Estoy junto a mi mamá, que bueno, ella también está ayudándome mucho y bueno, ahora ella es la que está al mando. Porque bueno, yo con el tema del trabajo y el tema de, para ponerme a punto con el tema de la pierna, decidí que mi mamá me ayudara y que bueno, que ella manejara todo. Yo solamente, bueno, la ayudo si hay que repartir y bueno, y esas cosas y tomar pedido. Y si quisiéramos contactarte, te escribimos a tus redes sociales, tenés alguna página. Si me quisieras contactar. Sí, tengo una página en el Facebook, artículo de limpieza Aquaman, si no, vuelvo por WhatsApp, 2995-916333. Así que bueno, hacemos el vídeo, no cobramos nada, así que gracias a Dios, tenemos muchas cosas. Perfecto, ahí tiramos el chivo, así se prenden seguramente a ayudarte. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas, porque sé que tenés que irte a trabajar, así que, no, no, te quiero robar mucho tiempo y agradecerte el tiempo que me estás brindando. Bueno, eso. Gracias a vos, no hay problema. ¿Nombre completo? Enzo Imael Romero. ¿Edad? 22. ¿Apodo? Aquaman. O Acuá, Acuita. ¿Y esa que se ve? ¿De dónde viene el origen del Lopodo? Vine de la formativa del Clus San Martín. Cuando jugaba en sexta división, estábamos, bueno, a mando de Diego Tapia y sus colaboradores de Cachelo y Daniel Figueroa. Bueno, en la pretemporada, ella, en la pretemporada de verano, nos llevaban al canal que está sobre la ruta chica y Kennedy, bueno, ahí hacíamos trabajo de fuerza dentro del agua. Y, bueno, yo vivo ahí a dos pasos desde ese mismo canal y, bueno, todos los veranos acostumbrado a bañarme en el canal y, bueno, el profe hacía competencia, hacía mucho trabajo, todo de velocidad y a veces al último terminábamos haciendo carreras de mariposa y, bueno, era el que ganaba siempre, el más rápido. Y, bueno, Diego Tapia puso, me puso Aquaman, me dijo que era un Aquaman y, bueno, de ahí quedó, de ahí entonces quedó el Lopodo. ¿Siempre destacando a usted, Che, desde chico? Sí, de ahí me acuerdo que, bueno, mi compañero no estaba muy acostumbrado a lo que era el canal, así que para alguno era algo nuevo y la verdad que, bueno, nos divertíamos mucho porque la pasábamos bien. ¿Lugar de nacimiento o eso? Acá, Cipoletti. ¿Y tu club formativo? Yo arranqué en la escuelita de mi barrio. Ahí arranqué y, bueno, a nombre así, bueno, fui en el barrio Santa Clara. Después de lo que es la escuelita arranqué en el círculo italiano. Después pasé a San Pablo. Y, bueno, la primera vez que jugué con fluencia fue con el equipo de los Unidos. Pero, bueno, ahí tuvimos un año y después, bueno, de ahí dejé, o sea, solamente jugaban lo que era torneo de barrio, pero volví a municipal y, bueno, a los 15 años volví de vuelta a Cruz Amartín. Lo que fue fue Martí, ya no la hice. Solamente arranqué de Cruz Amartín. Después me fui a Poyolín, tuvimos un año. Y, bueno, después de ahí se formó la amistad y ahí tuve tres años. Y, bueno, Cipoletti. Sí, acá la siguiente pregunta, la trayectoria. Bueno, ya prácticamente la respondiste. ¿Esa fue o te faltó algún club? ¿Me nombraste todos los equipos, sí? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Tu debut en la primera, la Liga de Confluencia? Sí, sí. Y, pero, bueno, fue lo que me traspasó, porque, bueno, la verdad que fue un partido algo histórico de la Liga. Jugamos con Pilmatún. Creo que fue la tercera fecha. La verdad que fue algo, una anécdota buena, porque la mayoría de nosotros jugamos lo que era de ese entonces, era, o sea, éramos quinta, y primera y tercera lo completábamos como, bueno, con jugadores de los bloques. No era mucha cantidad de jugadores, así que me acuerdo que hice el mismo sábado, con el bloque, nos tocaba jugar el 25 de mayo, y, bueno, viajábamos a las 9 de la mañana, dormidos. No, no fui nada a jugar el sábado, y, bueno, en la semana me habían hablado de que si el sábado jugaba bien, o sea, me iba bien, seguramente el domingo me iba a llevar al levanté, que me quedé dormido a la tarde. Le decía, no, voy a perder la procedencia, no juego. Le digo, me quedé dormido, y, bueno, pero bueno, volveré de vuelta, de atrás, y me contesta el Diego Tapia, pues, mañana, o sea, a las 2 de la tarde, en el premio de la amistad, va al banco de primera. Así que, bueno, ahí, recontento. Así que, bueno, jugué, estuve en el banco suplente, me acuerdo que íbamos 1-0 perdiendo, y, y entré, y ahí nomás me hicieron una, una jugada en el partido, el debut, y dije, ah, tal, le pego yo, así que agarré con confianza, y, bueno, le pegué, y, bueno, empatamos el partido, hice el gol, fue debut con gol, y ya, ahí era el 93, ya terminé terminando el partido, el árbitro no lo quería, fue algo, o sea, salió, si vos te lo ponías a buscar, salió, jugamos muchísimo, hasta que, bueno, hasta que nos empataron, y, y ahí terminó el partido. Pero ese fue el debut en, en primera, en la liga. Qué nivel, ¿eh? Debut con gol, no se da todos los días. No, la verdad que, que no, y, bueno, gracias a Dios, en lo que, el debut, bueno, también, inclusive, también, eh, la primera vez que jugué con, con lo que es Federal, lo que, en ese entonces, que fue con Copa Argentina, con Arsenal, ese también fue mi, mi debut con, con el plantel profesional, y, y, bueno, ahí, eh, convertí un gol, el de penal, y, también, bueno, conté, porque fue un debut, y, bueno, con un gol, también. Claro, ese fue tu debut, ¿no? Contra Arsenal, me decías. Sí, sí, ese fue mi, mi debut. Yo venía jugando, bueno, en la liga, y, y, bueno, ese entonces, con el club por final, fue mi primera partida. ¿Y se te dio también rápido, o hace rato ya que venías jugando en la primera local? Eh, ese, ese mismo año, eh, yo, eh, llegué, ya estaban los chicos del club, porque, bueno, eh, yo estaba en la amistad, eh, y, ya estábamos en la pretemporada del seriato de verano también, y, y, bueno, eh, quise cambiar un poco de ahí, las cosas no estaban bien ahí, en la amistad, y, 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 bueno, yo, en la amistad compartí, compartí con esto cancha, y, 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 bueno, todo con el, con Ernesto Uguierre, y, bueno, me, yo me llevó muy bien con él. Y, y él me, me dijo si quería ir a jugar al club, que él va a buscar un delantero, y me preguntó si quería, si quería ir al club, y yo dije que sí, que quería ir, porque, bueno, bueno, era el club, y otra, porque, bueno, que quería cambiar de aire, y la amistad ya estaba hace muchos años. Así que, bueno, fui una tarde a hablar con Germán, él ya, ya me conocía, porque, bueno, sobre mi paso sobre la amistad, que yo jugué feral C, jugué feral D, y, bueno, cuando fui, me recibió Germán y Julio Torres, los dos, y sí, me hicieron que, que no había problema, que, que hablar a mí con, con Rojas, que era el presidente de la amistad, y, para no tener problemas, este, por el tema del pase, y eso. Así que, un, hablé con, con Rojas, y, mirá, me voy a decir, Polesky, bueno, me dijeron, pero te damos, te damos préstamo, dice, no, no te vas con el pase, pero te da préstamo, bueno, también sí, yo quiero ir a, a jugar, y, así que, bueno, me, me dieron ahí el préstamo, a leer con Germán, me dijeron sí, y arranqué la, pero ellos ya habían arrancado, así que, dice, estamos últimos dos semanas, y arrancó la, arrancó la liga, y, 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 bueno, fue ese mismo, ese mismo año, fue que, a mitad de año, nosotros, eh, bueno, jugamos con, con Arsenal, y ese primer torneo que juego con el club, eh, salimos campeones, eh, me acuerdo, porque, bueno, salimos campeones allá en, en Catril, y también contento, porque, bueno, primer torneo que jugaba con el club, en primera, y, y, bueno, salimos, salimos campeones, los primeros partidos, me, no, 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 no quería entrar, el, no quería entrar al pelota largo, pero, pero, bueno, después, la mufa, y, bueno, pude convertir, y, aparte ahí, empecé a convertir, ya en ese entonces, habían bajado al Tutsi, al Russito, al Mati, y, bueno, la verdad que seamos un lindo grupo, y, bueno, salimos campeones, y, y, bueno, fue lo del Arsenal, ese año, creo que, para mí, fue, bueno, lo más lindo que, que vi. Y, contame las sensaciones cuando te dijeron que ibas a concentrar, que ibas a viajar a, a Cutrolco, con el plantel. Y, la verdad que, que, bueno, en ese entonces, eh, era muy bueno, habían quedado los chicos del, del Ferality, que, en ese entonces, ahí estaban yendo el Coco Jiménez, había, eh, unos pares de chicos estaban yendo, y, bueno, habían quedado, pocos, en ese entonces, bueno, los que habían quedado, y, y, bueno, yo, la verdad que estaba, por un lado, decía, uh, se está yendo uno, y capaz que tengo chance de, de sumar, le digo, pero, bueno, como te decía, yo era el primer torneo de que, que jugaban en el club, y habían chicos que estaban hace rato, por ejemplo, Agustín Abrellana, o sea, jugadores que, que ya venían en el club, y, bueno, capaz que iban a, van a jugar ellos, por el sentido de que vienen hace rato, uno que es nuevo, capaz que ya tiene, tiene que esperar. Así que, bueno, a medida que, siga llegando la fecha, y, bueno, entrenamos con el, con ellos, y, y, bueno, justo ahí se empezó a abrir el arco, en la liga, y venían haciendo las cosas bien, y, y, bueno, creo que cuando hacíamos, tenían que elegir diecinueve, viste, viajaban diecinueve, y éramos veinticinco, viste, éramos mucho. Lo, lo bueno que, que había un poco delantero. Claro. Así que, bueno, eh, llegué hasta el último día con, con esperanza, y, y, bueno, eh, cuando estábamos en Banco Nación, Germán dio la lista de los que viajaban, y me nombró, la verdad que, y, bueno, la verdad que contento, y, ya, ya parecía que no sé si se estaba soñando, o qué, pero, pero, bueno, gracias a Dios me, me convocó, y, y, bueno, fue antes de, me acuerdo que antes de viajar, hicimos un torneo penal en el club, y, y también, bueno, salí, salí campeón con, con quien había un, eh, no me acuerdo bien ahora, porque, bueno, por el momento, pero, o sea, me acuerdo, hicimos un torneo, Germán hizo un torneo de penal, y, bueno, salí campeón, y, bueno, ahí no hay un, no hay un... ¿Está criticando por las dudas que, que le tocaran a penales contra el Senado? Sí, sí, por la duda que, que le tocaran a penales contra el Senado, eh, dio a, hizo un torneo, y, bueno, fue, lo que pasó en el partido, como te digo, eh, cuando él terminó el partido, y, y no es que uno dijo, yo quiero patear, sino que él nos juntó todo, y él mismo dijo quién, quién pateaba, así que, bueno, empezó a, a dar los nombres, y, cuando me nombró a mi cuarto, el, yo como que, medio, así asombrado, porque, porque, bueno, eh, como te decía, había, todavía había, pues, gente, por ejemplo, gente grande, ¿viste? Que casi siempre, los temas, sí, se lo dan a la, la gente grande, por el tema de, de mucha responsabilidad, y, bueno, eh, Germán confió ahí, me dice, confió en mí, como te digo, no, no me lo esperaba, pero, pero, bueno, gracias a Dios, fue cuando, cuando fui a patear, eh, y entró. Lindo. Había, había jugadores como Jalita, Chechu, Martina. Claro, por eso te digo, lindo dato lo que contás, lindo, linda anécdota, porque, generalmente, lo que se ve, es que, el técnico le pregunta al jugador quién está para patear, en este caso, no, el técnico fue el que, el que te dijo, vos patear. Raro es. Claro, él agarró, nos juntó, y empezó así, eh, primero, primero Velázquez, bueno, Velázquez fue el que, con el que habíamos salido campeones, ahí está, con Velázquez salimos campeones los dos, ese mismo día antes salimos los dos, o sea, salimos campeones, y empezó a decir, dijo, Velázquez, Morales, Sosa, Romero, Acua, y Ezequiel Ávila, y, bueno, ahí, como te digo, me nombró, y, bueno, a partir de ese momento, cuando me nombró, ya, sabía dónde, dónde le iba a pegar, así que, bueno, pero fue todo algo, algo lindo. Seguro. Bueno, títulos, me decías recién el de la Liga de Confluencia, ese que me mencionabas, ¿tenés alguno más? Sí, tengo el, con la amistad, con la amistad salimos campeones, el primer, el torneo que jugamos con la amistad, también salimos campeones del torneo Apertura, y, después, bueno, con Cipolletti, después, bueno, he salido, después, lo que es, goleadores, con la amistad, dos veces, una con Poyolí, con Cipolletti y otro, he salido, he salido la Liga varias veces goleador. Tengo, en mi casa, tengo ahí, me dio una Liga, un trofeo, una plaqueta, que está, está lindo, está. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Acuá, ¿de qué equipo sos hincha? De, de, de River, además, aparte de Cipolletti, de River. Por eso es un hombre, papá, es fanático de River, y, bueno, él soy Francescole, y Ismael, por el medina bello. Ah, mirá vos, viene por ahí el tema. Sí, 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 papá, es fanático. Mirá vos, ¿un sueño que tengas en el fútbol? Y poder vivir de esto, de fútbol, ser jugador profesionalmente, y, y poder, eh, viajar, o sea, llegar a lo que es primera edición de, en cualquier país, ¿no? Sea Argentina, sea Chile, llegar a jugar a, en un equipo de, de primera. ¿Un amigo del fútbol? ¿Un amigo del fútbol? Sí. Eh, de, sería de acá, del, por ejemplo, de acá, de, ¿cómo puede ser? Si, de que haya compartido. Sí, seguramente tenés varios, pero si tenés que quedarte con uno o dos, que sean amigos, que vos digas son amigos, que los conocís jugando a la pelota, o compartiendo planteles. Y, la verdad que, bueno, gracias a Dios, tengo mucho, la verdad que, soy un, un jugador de, de, de que me gusta relacionarme con todo, con todo el mundo, eh, y me encarino, o sea, con todo, la verdad que me, no es que, pero, pero bueno, yo creo que, desde ahora, por ejemplo, lo que, lo que fue, lo que fue la amistad, eh, con el de Willy Ferreira, eh, la verdad que, él, 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 con él, aprendí mucho, eh, yo me acuerdo que cuando viajamos, jugamos a Feral C, Feral D, concentrada con él, y, y, la verdad que él, fue algo también muy importante, en el, en el, en el paso del fútbol, o sea, siempre que concentraba, yo le preguntaba, como esto, que era, lo que era el club, en ese entonces, trataba de, 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 de captar lo que decía él, por ejemplo, él, bueno, jugador profesional, casi de temprano, pero siempre sacándole, viste, o haciéndole preguntas, y la verdad que un, jugador de, con mucha humildad, y, y bueno, y después, acá, incluso, y, con el que me llevo, también, muy bien, y con el, con el, con el Rosito Strzak, con el ruso, y, y el Elvis, Hernández, con ellos dos, la verdad que, hemos compartido concentraciones, en muchas cosas, y la verdad que, son jugadores, que a pesar de que son buenas personas, su humildad, es muy buena, yo, yo siempre recado todo eso, de las demás personas, si son humildes, para mí, vale mucho. Claro. El mejor, el peor, el peor, el peor compañero que tuviste, el peor compañero que tuve, eh, voy a dejar pensar, porque, como te digo, es muy difícil, eh, por el sentido ese, y que me, me llevaba bien, me llevaba bien, con todo el mundo, eh, no, nunca, nunca tuve, problema con nadie, pero, capaz que, puede ser a uno, en la amistad, puede ser que a uno ahí, pero no, muy raro, muy raro, que tenga uno ahí, capaz que si me dicen, me dicen, estaba dos o tres prácticas, pero que ya estaba todo bien, pero no, claro, tampoco con algún defensor, que te fue fuerte, ¿no? Y con el que, con el que, siempre íbamos fuerte, el fano siempre, siempre en contra, era, por ejemplo, la amistad, era con, con Rodrigo Mora, y acá en, en el club, con, con Elby, eh, Torman y Jarita, la verdad que, me cagaba risa, porque con ellos tres, eh, nos dábamos, nos dábamos, ellos me daban, yo cuando le podía pegar, le pegaba, pero era algo, algo lindo, después, como te digo, después de la práctica, cagamos de risa, pero sí, jugar es que, bastante duro, y, y bueno, la verdad que era lindo, era lindo enfrentarlo. ¿Un referente que tengas en tu puesto? Eh, un referente, lo, lo que es acá, del, del, del club, o sea, de la zona, eh, bueno, antes yo no lo, no lo hice jugar, pero uno era, mi tío, compartí con él la amistad, eh, Daniel Romero, el Manzanita, él tuvo un tiempo jugando en La Rioja, bueno, hace poco que no jugué en la amistad, y con él compartí, eh, pero a ver, o sea, él es mi primo, primo, y creo que con él, es uno de, de mi referente. ¿Un ídolo? Un ídolo, aparte de, de, de mi papá, y después lo tengo a, a, a Riquelme, la verdad que, me gusta mucho, de Riquelme, pero Riquelme, la verdad que, cuando juega, algo, algo lindo, de verdad. Mirá, me sorprendiste, pensé que ibas a decir alguno ahí, algún, hincha de Río. Sí, pero, o sea, como te digo, así que, me tocó así, pues sí, jugar, son jugadores, como sí, son jugadores distintos, que, eh, equipos, eh, eh, Román, igual, eh, sí, soy muy fanático de Río, pero, pero lo que es Riquelme, porque yo tengo, pues sí, eh, hay más, pero yo, hay más, no mucho, no lo vi, igual en Río, era muy chico. Sí, y cuando volvió, no volvió, al nivel que, había tenido en los 90, y de Río, bueno, te puedo decir, el Falcao, el Falcao, pero, como te digo, jugar, 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 Riquelme. ¿Con quién te gustaría jugar? ¿Con qué jugador? ¿Profesional o acá en el club? Sí, lo que vos, lo que vos quieras, lo que vos quieras responder. Y, acá en el club Cipolletti, me gustaría jugar con el, con el gol 2A. ¿No compartiste con él en amistad, no? ¿O sí? No, compartimos, uno, un entrenamiento de la pretemporada, y bueno, justo cuando él fue a la amistad, yo me, a los dos, tres, cuatro días, me, me venía, así por él. Claro. Pero ese tiempo que, que estuvimos ahí, la verdad que, me vi es, con él, me vi es. ¿Tu mejor partido? Mi mejor partido, bueno, con, en la amistad, estuve con, con Regina, allá, ante última fecha de, salí campeón, y, y, fui acá de local con, con SIGMAC, cuando salimos campeones, de la vida confesa con amistad, eso es un, nuevo partido, y, 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 acá en, Cipolletti, contra, Cater, cuando salimos campeones, allá, eh, tuve la suerte, de, de convertir, los dos goles, allá, y, y, bueno, de, de salir, de campeón, y, 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 fue otro partido, muy lindo, con Cipolletti, contra Roca, eh, que le ganamos, 2 a 0 acá, que, que ahí fue mi, también mi primer gol, en el final. Ajá. ¿Y, tu peor partido? Y, y, y el peor partido, fue con, con General Pico, el día que me lesioné. Sí, lamentablemente, no tuviste nada en cancha. No, 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 no tuve casi nada. Ese fue el peor. ¿Tu mejor gol? Con Roca. ¿El partido que más caliente te fuiste de la cancha? Eh, contra, 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 eh, San Carlos de Bariloche, jugando con la mitad, de allá, allá de, de, tanto. La verdad que, no, no, contra Remil, lo enviaron, así que, siempre el partido que más caliente termine. Pero, o sea, o sea, vos jugaste bien, a pesar de todo eso, o no, 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 no podiste agarrar una tampoco vos. No, no, eh, no, bien, no, bien. Íbamos ganando 2 a 0 en el, en el primer tiempo, hice el primer gol, y en el segundo tiempo, no podíamos pasar a, la mitad de cancha que, que pasamos, y te cobraba unos 6, eh, podían decir, yo la perdía, eh, cerca de nuestra área, era falta, eh, fue algo que, hicieron lo posible para que, que no dieran vuelta al, 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 los últimos dos goles que hicimos, fueron, entonces, fue algo que, algo increíble. Claro. Y ese fue el partido que, que peor, o sea, más caliente terminé. ¿El jugador más difícil que enfrentaste? ¿El jugador más difícil que enfrenté? No, no, no sé si, si, pero que no, no, no podía, era con los ejesores en, en roca, eh, allá en la cancha, en el mayorino, eh, creo que era un partido, de, de cruz de copa argentina, que, que no lo podía, agarrar, que, que ya me estaban pegando, giraban, me pegaban, eh, ese partido también, entre los, cuatro, eran parejitos. Y, entonces, bueno, también, ese fue el partido. ¿El equipo rival, más accesible? Eh, cuando estuvimos en amistad, eh, con Simac, ¿a qué equipo le querés ganar siempre? Ese partido. La roca. ¿La mejor cancha en la que jugaste? La mejor cancha que jugué, es con, con Deportivo, en la cancha de Deportivo Madrid, y, en la cancha de, de Jutalcó, la hermosa cancha. ¿Y la peor? ¿Y la peor? Y, pero acá en la Liga, lo que es la Liga Complecia, lo que es Federal, casi todas las canchas, están buenas. La Liga Complecia. Claro. ¿En qué cancha soñás con jugar? En la de arriba. ¿Y el mejor técnico que tuviste? La verdad que, yo creo que todos los que, que estuve, estuve en todo este espacio, creo que todos fueron, fueron muy importantes para, para, bueno, llegar hasta, hasta donde llegué hoy. Eh, todo me, me ha enseñado muchas cosas, pero, pero bueno, el que, el que siempre me daba mucho consejo, y, y lo escuchaba mucho, y lo miraba al, al Chala Parra, cuando lo estuve, cuando lo estuve en la amistad. La verdad que, él, él también me enseñó mucho, mucho me enseñó. Consejo, y, y, lo que, lo que es de la vida, y lo que es del, del fútbol. ¿Y el peor? ¿Que tenías que elegir uno? No, peor, no, no, no peor, sino que no, hay uno, pero no, no lo decía porque, eh, capaz que lo pude, no, no puedo. Está bien, está bien, por respeto. Sí, capaz que más, sí, capaz que más adelante, te lo puedo, está, para no, porque está todo. Está bien, porque te lo podés volver a cruzar, te lo podés volver a cruzar, todavía te faltan muchísimos años de carrera. Sí, por eso, por eso. ¿Y el mejor preparador físico? ¿Y el mejor preparador físico? La verdad que, que hay, que hay varios, la verdad que, bueno, lo que fue el paso desde, por las razas primas, te puedo decir, eh, Cristian Herrera, el profe Julio Luzman, que hoy en día, me está ayudando mucho en la recuperación, en, en el gimnasio, la verdad que, el, estoy en lugar, en esta parte con él, la verdad que, con muy bueno, muy bueno profesional. ¿El peor árbitro? El peor árbitro, Lluendo. De la Liga de Confluencia. Sí, sí. ¿Y el mejor? De lo que es el federal, y el mejor, es, Luis Salina, también de la Confluencia. Me ibas a decir el peor del federal, y te interrumpí. Y el que, el que todos conocemos, cuando vamos a, a Marin, Franklin, que está muy, está muy sucio. ¿Periodista preferido a nivel nacional? El pollo, o no. ¿De la región? ¿Cómo? ¿De la región? No, ¿de acá de la región? No sé si, o sea, bueno, mejor, pero, con el que me relaciono mucho, y muy seguido, que hemos compartido, cosas, con, con Enzo Petroni, a Raquel, con el, con el, Petroni, que es del, de Nunca. Sí, 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 lo conozco. Si no jugás, por estar lesionado, bueno, justamente ahora estuviste lesionado, o expulsado, ¿qué preferís? ¿Escucharlo por la radio, verlo por streaming, platea, o popular? Y me gusta, me gusta, no, voy a la, si ponen que estoy echado, voy a la cancha, no tengo problema, el tiempo este que estuve lesionado, cuando los primeros partidos, la verdad que no, no me daban ganas de ir a la cancha, o sea, no quería ir, pero no, porque, porque no me daban ni por nada, sino por, por mí mismo, porque, no podía hacer nada, se estaba sentado ahí, desde que llegaba hasta que me iba, porque andaba con la, muleta, estaba con la fegura, y ver cómo jugaban, y uno ahí lesionado, y sabía que me iba a perder mucho tiempo, la verdad que me costaba mucho ir a la cancha. Me acuerdo que los chicos, tus compañeros salieron con una bandera, también los de básquet. Sí, sí, los muchachos de básquet, sí, salieron con una bandera, pero los chicos, compañeros del club también, y la verdad que bueno, algo muy lindo. Sí, sos muy querido ahí en la institución. Si bien, te faltan muchos baños todavía, para retirarte, pero ¿te gustaría hacer de té en el futuro? Sí, 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 me gustaría, me gustaría, creo que soy, me tengo fe, y soy capaz de, de poder dirigir, me gusta. ¿Jugarías en Deportivo Roca? No, 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 yo creo que no, no, creo que no sé, probablemente que si no consigo, no consigo club, y, y la única posibilidad que sigo, voy a ir a la Roca, no, 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 prefiero perder un año, seguir entrenándome, no, o sea, hacer algo, para, bueno, pero no, no, no jugaría. Vos tenés una hija, ¿no, Enzo? Dos tengo. ¿Dos? Vos. Bueno, ¿son, o las harías incas de Cipolletti? Sí, ellas son, ellas son, las más grandes, más siempre a la cancha, y ya tienen su remerita, todo, ya, sí, sí, la más chiquita también, ya tienen su body, de Cipolletti, así que sí, son del club. Bueno, ¿un mensaje para los hinchas de Cipolletti, que van todos los domingos, la visera? Que la verdad que, que bueno, la verdad que, que muchas gracias, porque bueno, todos sabemos, ¿no? Hace mucho, hace mucho año que, que estamos en esta categoría, y la gente, la gente va siempre a apoyar, ojalá, ojalá que en cualquier, en cualquier momento podamos, podamos estar jugando donde, donde todos queremos, queremos jugar, donde nos, donde nos merecemos estar, para bueno, para darle esa alegría a la, a la gente que, que siempre va todos los domingos a la cancha, pase lo que pase en los resultados, este es la categoría que estemos, la verdad que sería algo lindo, para, pero bueno, para eso, para dar una, una felicidad, una felicidad a ellos enormes, que, que bueno, que siempre nos van a letar, aunque perdamos, que vayamos mal, aunque vayamos bien, con lluvia, con viento, que siempre, la verdad que, que bueno, ojalá, ojalá con el tema de este cambio, del Césped sea todo algo muy positivo, y que bueno, que, que yo, que yo voy a, a volver de, de la mejor forma, la verdad que, me, me vengo preparando, muy bien para, para bueno, para cuando se vuelva a toda la normalidad, y, y poder seguir demostrando que, que soy capaz de, de jugar en el club, y, y poder ser titular. ¿Y un mensaje, para esos hinchas, que, que van y putean a los jugadores? Y, a veces me, yo sí, yo sí, jugador, que bueno, a veces, me, me salta lo, lo del barrio, y, y yo sí, yo sí capaz de decirle, bueno, tomá, tomá la camiseta, vení, jugá vos, ganá todos los partidos, hacértele goles por partido, y, y listo, yo te miro afuera, si te da mal, te critico, pero bueno, yo sí, sí, como digo, soy barrio, entonces, soy de poca pulga, te contesto enseguida, si algo sigue, algo que alguien que es negativo, no, te digo las cosas enseguida, a esa gente le diga, bueno, pónganse la camiseta de ustedes, y, y estén de este lado, para, para ver, porque uno, uno lo hace, como esto, de la, de la mejor manera, o siempre queriendo ganar, y, y bueno, como te digo, a veces, eh, el otro equipo también, tiene su, su idea de juego, y, ahí a veces, que, que bueno, capaz que un equipo viene mejor, o, o con toda la fila, con la suerte, y, y bueno, no, no se puede, pero, pero bueno, espero que esa gente que, que tiene mala onda, eh, cambie, cambie, y bueno, que se una la, a la gente que es buena onda, y tenemos todo por el mismo lado. Bueno, llegamos a la última pregunta, con esto te libero, porque sé que tenés que irte a trabajar, agradeciéndote el tiempo, la predisposición, la buena onda que tuvimos durante la semana, para, para acordar con la nota. ¿Qué, qué es Cipolletti para vos? Y la verdad que, que hoy en día, es algo, algo muy importante en mi vida, eh, la verdad que, que bueno, eh, como te dije, en tan poco tiempo, eh, voy a jugar en lo que es, el equipo profesional, la verdad que es algo muy lindo, eh, por la gente, por mi, por mi amigo, el barrio, por, por todo, que, que me ven jugar, la verdad que yo, están, están muy contentos, mis vecinos, la verdad que, bueno, jugar en el club, hizo una alegría para, para eso, y bueno, gracias a Dios, soy parte, de un jugador del club, del cantel, y, bueno, la verdad que es algo, algo muy lindo, estar en mi club. Bueno, Acuá, muchísimas gracias, eh, te mando un abrazo enorme, y, gracias por, por este, por este rato que estuvimos conversando. Bueno, bueno, muchas gracias a vos, Martín, y, y gracias por, por este, este lindo rato que, que compartimos, y que bueno, saludos, y bueno, saludos a la, a la gente. Agua, éxito, nos vemos. Vale, muchas gracias, igualmente. A vos.